Saludos desde la librería diocesana. Hoy vamos a recomendar un libro que nos cuenta la historia de cómo surge Mary Mills, la organización humanitaria que ha sido distinguida con el galardón a la Concordia para los Premios Princesa de Asturias para el 2023, por su labor en la lucha contra el hambre infantil. Durante cada curso escolar, esta organización benéfica alimenta a cerca de 2 millones y medio de niños en 18 países. El libro se titula GIF. El autor es el fundador de la organización, Magnus Marfarlen Barrow. Magnus nos cuenta que estando en Malawi conoció a una madre que se estaba muriendo de sida y cuando Magnus le preguntó a su hijo mayor cuál era su gran sueño, éste le respondió tener suficiente comida para comer e ir a la escuela algún día. La sencillez de estas palabras movió a Magnus a empeñarse por dar una comida al día, a los niños en sus escuelas, para así unir alimentación y educación. Y ese fue el comienzo de Mary Mills. Esta solución promueve el compromiso de la comunidad local, porque son ellos los que elaboran las comidas y lo hacen con productos de la zona, lo cual ayuda a la economía de origen. En realidad, todo se resume en pequeños actos de amor de muchísima gente. Leer este libro nos ayuda a conocer la generosidad de muchísimas personas que no suelen salir en la televisión, pero que hacen una labor maravillosa. ¡A disfrutarlo!